Hola chicos, en el video de hoy estamos súper 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 felices porque vamos a ver una personita que hace más de un año que no vemos y que vosotros estáis deseando el reencuentro 100% No, pero no. ¡Aaah! ¿Qué tal? Es que me encanta Que de la Rosa, entonces le estoy poniendo la canción de Loviso. ¡Venga Karol, levántate, levántate, ¡revántate! 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 ¡Venga Karol! ah pero no se va a levantar a caro 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 corre 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 que se ha llevado el pato y el pato va a venir el pato el pato el pato que se ha llevado no no buenos días con mi cara de dormida la moni me va a ayudar a elegir la ropa venga moni ven y pues nada vamos camino para Sevilla porque hoy es un día muy especial para ella y pues vamos a salir con ella apoyándose luego vamos a comer con ella vamos un poco tarde como siempre pero bueno vale os voy a explicar lo que pasa lo que pasa es que nosotros siempre vamos tarde es algo que va con nosotros eh una parte de nosotros es que nosotros queda una hora para salir y estamos en la cama todavía que pasa ahora ni hemos desayunado ahora ella quería don yo no quería claro no había concha y digo bueno pues los donos que nos gustan al lado no quería yo quería saladines y ahora saladines quiere comer eso que es yo lo que he optado para desayunar y se lo va a tomar con un café que no hay quien lo entienda que pasa que y yo vamos a ver pero yo pienso si tú el desayuno no es la comida más importante del día pues tenéis que dejarnos calma para decidir que vamos a desayunar pues nada claro antes no antes levantarnos antes venga Caro levantaseme levántame 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 venga 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 Caro yo me he comprado un café y donde estaba lo primero que he pillado porque yo estaba agobida perdida y encima no había concha así que nada ahora el camino a Sevilla comer, dormir y amaneceremos en Sevilla y escucha música no es tan imposible ignorarte el sol al lado tuyo no es tan brillante yo soy la poteduta godita bueno bueno ya acabamos de llegar a Sevilla quedan 8 minutos para llegar a Sevilla me ha escrito Irene Silva ya que cuándo vamos una hora tarde vale vamos una hora tarde muchas ganas de verla estoy muy emocionada hace mucho que no y tenemos una misión que a Carolina se le ha ocurrido se la vamos a contar a Irene a ver que le parece pero vaya que va a ser misión imposible no venga a mi hay una influencer que me encanta que se llama Elena Elena Gortari que se llama Elena todos saben quién es y he dicho yo de broma ahora vamos a buscar a Elena Gortari pero es que vamos a ir a Sevilla porque lo mejor está en Madrid no estaba en Nueva York de hecho es verdad o sea porque creo que lo tengo complicado vale si chicos esta en Nueva York bueno nada chicos que ya hemos llegado a Sevilla que quedan 7 minutos vamos a una hora tarde la Irene ya hasta nos ha hablado para decirnos que en donde estamos y nada que tengo mucha gracia de verla que está llamando un c*** que no la veo vamos llegando del sitio primo le tocó en una farmita vamos buscando donde haya mucha gente aglomerada 600 metros eso tiene que salir ahí debe salir y mamá sabéis que ayer le dije cuando le dije Julián dices Julián que ya está ahí adelante mira Vambachin que novio más bonito ¡ohhh! grábalo, grábalo ¡Viva los novios que van marching! ¡Los novios! ¡Viva los novios! ¡Vamos! ¿Siempre marching Carol y yo como buenas novias? ¿Como los de la moto? Una relación de por vida. Sí. ¡Qué nervios! ¡Qué ganas! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Qué tiempo? ¡Literal! Lo que de tiempo, Dios. Un año pico. ¡Literal! Desde verano. ¿Ahora nomas de por qué? ¡Literal! ¿Y quema también por tu sorpresa? ¡Es verdad. Le tengo que ir en el vídeo. La canción más adecuable. Comida, ¿no? Bueno, ya hemos venido a comer, ya no venimos a comida. Yo me he pedido esta hamburguesa. A mi mamita. A mi mamita. A mi mamita. Y la mamita. Una frita. Pero está... Que alta es Chiburgui como yo. Vale, venimos a hacer la segunda queja del vídeo. Nos obligan a ir un kilómetro y medio. Porque la están metiendo prisas. A ver, aquí el desayuno. Vamos a ver. El primer, el primer. Es que seís muy lentos. Ya, tío. Bueno, mi padre dice que somos unas chochonas. El desayuno es la comida más importante del día. Y tú me estás metiendo en prisas para que... Bueno, claro, explica la segunda queja. La segunda queja es que quieren que andemos un kilómetro y medio. A pie, a mí me duele el pie. Habiendo cinco personas en las piernas. Habiendo dos coches. Y cinco personas con carne. Cinco. Y tenemos que ir así, a pie, como llevamos todo el día. Y nos han prometido que íbamos a volver a un buen taxi. Así que... Esperemos. Vale, no hemos perdido, chicos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Sevilla. Sí, en Sevilla, ¿no? En Sevilla, ¿no? En Sevilla. En Sevilla o en un pueblo. En Sevilla. En un pueblo, no sé. Esto ya es informativo. Claro. ¿Estamos en un pueblo? Carol siempre te va a hacer ese tipo de preguntas. Estamos en la calle Jovellanos. ¿Eh? ¿Esto es de Romanticismo? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿Cómo lo sé? Y eso casi te llama en la historia, ¿eh? Como en Chile, en lengua. En literatura. Bueno, hemos venido a ver tiendas. Y hemos pegado, obviamente. Y esta parte me encanta, así que la verdad me va a dar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!